Mi esposa es una cochina, mirele el poco pelo en la verija Ay amor, gracias por traerme a la playa, me encanta este clima, es más, tómame una foto Claro mi amor, hasta dos y tres, vamos Qué hermosa estás mi amor, otra, 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 otra cosa Eso, otra, otra, dale otra Eso, otra, otra Ay mi amor, ¿eso qué es? Amor, ¿cómo se te ocurre venir para la playa así, con ese poco de pelo? Ay amor, ya deja el escándalo, esto está de moda Además, a mí siempre me han gustado mis pelos largos, y por ti no me los voy a quitar Voy a hacerme unas trenzas ahora en noviembre, así que toma la foto rápido Qué vergüenza, ¿cómo se te ocurre venir tú con ese poco de pelo? Mira cómo te ve la gente, se ríe de ti, qué gas, qué asquerosa te ves, yo mejor me voy Ay amor, deja las bobadas, además te voy a explicar una cosa Estos pelos largos es una cultura aquí en Colombia, para ahora, para noviembre Y no me los voy a quitar, además me los voy a dejar con ese por acá, así que ven, deja las bobadas ¿Será cierto que esto aquí es una cultura, o solamente mi esposa para sacar una excusa?